para proteger las matas pero mire que esta estupidez están sembrando matas en la vía en medio de la vía mira esa es la vía y eso que podrían hacer para rellenarlo claro tiene que volver otra vez con la máquina pero tienen su diente roca estos estos yo realmente no sé que ese día nos dijeron el nombre de cuerda pero mira este pedacito lo llenaron de árboles y está en la vía como diciendo nunca más la van a querer reabrir es la vía era la vía no pero va a ser la vía tenemos que insistir a que se va a brotar en la vía porque son dos vías una de escape para los para los incendios y todo eso y si se vuelve muy turístico entonces en semana santa sube mucho la gente entonces uno suben por un lado y bajan por el otro si y Y así está súper bien hecho, ¿eh? Uh-huh. Estaba muy nueva, ¿no? ¡Uh! Apenas que se terminaron. ¿Sí? Sí, apenas. Y por acá tuve que mamá se hiciste tu casa, ya, porque venían como acá, pero así como ven, tengo agua, ¿eh? Que yo no sé cómo están, como venían como acá, pero acá, es como venían a ver, hay que hacer una calvita, otra parte de la izquierda... Tiene mucho calor, ¿eh, Tres? Es que vamos. No sé si lo veo, rumbo al cerro de la Greta de Iguadupe. Al tope del cerro de la Greta de Iguadupe. No sé si lo veo, pero si lo veo, rumbo al cerro de la Greta de Iguadupe. Al tope del cerro de la Greta de Iguadupe. ¡¿Ceau?! No... Oh! lo que pasa... No te encuentro, no te encuentro, no te encuentro. Oh! Se enchufan. ¡Vale! ¡Que yo la cojo! ¡Vale! ¡Tranquilas! Hágale. Hágale, Andreas, que chusa. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Pasa. Listo. Chusa mucho a mata. Carbón, ¿no? Carbón, sí. ¿Me gustan a los que llegan allá y toman un vaso de agujón? Caranja. Hágan eso. ¿Por qué? La naranja tiene mucho azúcar. Y todos los que hicieron subiendo, los pierdes cuando toman un vaso de muy buena naranja. ¿No? Sí. Muy bien, mucha azúcar. Este sí lo ve si le trae para delante. Este sí lo ve, rumbo a la parte más alta del Cerro de la Irene de Guarúpe, hoy, sábado 11 de julio 2020. Sí. 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 El Cerro de la Irene de Guarúpe. Este árbol le dio el resultado, mira. Sí. Sí, super rápido. Pero es raro, yo siento que con los barrios. Yo estoy diciendo que con los barrios está más arriba de FAN y no, tampoco al de FAN. Ya, ya ver, claro. Ahí va el águila, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es? Ahí está el rojo también. ¿Qué es el tronero? Sí, guatalo. ¿De pronto es el tronero si lo ve? El tronero si lo ve, repitando el... El... Ah, barrio, este tronero si lo ve. Sí, lo ve, si este parón entero, aquí en el Cerro de la Virgen de Guadalupe, en la ciudad de Cali, el antiguo Cerro de la Bandera, repitando el letrero. No me importa. Después ven y lo repitamos otra vez. Sí, sí, sí. Una buena razón, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Médico, ¿qué contigo? Siete. Sí, bueno, estamos poniendo un tronero. Sí, lo ve, si este parón entero, desde el Cerro de la Virgen de Guadalupe, aquí en la ciudad de Santiago de Cali, antiguo Cerro de la Bandera, y detrás está el Cerro de los Escobar. Una hora, sino que... Esa historia se la sabe, papá, porque es la Virgen de Guadalupe, papá. Por la vía de Guadalupe. Ah, por la vía de Guadalupe. La vía, sí. Claro. Que suena mejor eso que la bandera, porque la bandera ni existe ya. Y fue una cuestión de la alcaldía. Pero la vía de Guadalupe de la Virgen de Guadalupe, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? ¿Ahí por donde nos pasamos a subir acá, esa vía? Ajá. Esa es la avenida Guadalupe. ¿Fue la avenida? Es la avenida Guadalupe. Es decir, lo voy a decir y te voy a parar un notero. Seguimos con esta hermosa panorámica del Cerro de la Virgen de Guadalupe. Y ahí, la alemana Annie, y la norteamericana Mary. Aquí, están con Kevin repintando el letrero del Cerro de la Virgen de Guadalupe. Este Siloé es ir y te voy a parar dentro de la ruta turística por Siloé repintando el letrero del Cerro de la Virgen de Guadalupe. Capacidades creativas. ¿Enro, usted qué dice, va? Enciénelo. ¿Para que lo resalte? No, es muy feo. No, lo resalta. ¿Qué lo verá? Espérselo, a ver, yo lo hago. ¿Esto es aquí? No, no, no. ¿Para que lo resalte? No, es muy feo. Sí. ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo está? Está bien, ¿no? En la piedra... Ah, y le voy a hacer yo a Mozilla. Sí, lo vea. Sí. Después, cuando seque un poquito, se le pone rojo. Sí, lo vea. Sí. No, 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 no. Sí, por la mañana cuando lo está subiendo. Sube temprano y está así brisando. De Guatalupe tiene que ver con la Virgen de Guatalupe. ¿Puede ser? La Virgen me apareció en la roca. La oreja, ¿no? Qué bien que tenemos que ir acá. Siloe. Yo amo Siloe. No, el corazón está ahí, está bien. El corazón está bien, ¿no? Sí. ¿Bien o no? Sí, muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué dice? Súbase. ¿Ya secó el corazón? ¿Se secó? Tócalo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Pues no lo trata o...? Para bordearlo con el rojo. Claro, es una. El hierro está guau. Si tenemos suerte se va... No, pero con ese solazo, mira cómo está el... Es bonito, ¿no? Sí. Sí. Me encanta. Bien verde. Empieza pues a llover acá en Siloe, en el Cerro de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí lo ves? Sí lo ves si te den de parando entero. Sí lo ves si te den de parando entero. No es lo que pasa si lo ves. Nuestros amigos alemanes. y nuestra Liga Maris Norteamericana hoy en medio de la lluvia y por el Cerro de la Virgen de Guadalupe empieza a despejarse la ciudad en esta ruta no importa que llueva, que haga calor frío, aquí vamos bajando desde el Cerro de la Virgen de Guadalupe con nuestros amigos alemanes y nuestra amiga norteamericana que tiene las dos nacionalidades norteamericana y francesa siguen pues los truenos en esta tarde lluviosa acá en la ciudad de Cali Colombia, Sudamérica en este Maris tomando fotografías aprovechando la panorámica hermosísima y la complicidad del agua la complicidad de la lluvia que nos anima para que sigamos caminando y los invitamos a cualquier persona que quiera hacer la ruta totalmente gratis nuestra guianza no tiene ningún precio nuestra entrada del Museo Pobreza de Silvestre tampoco tiene ningún precio así la alcaldía o fundaciones o corporaciones que eran que nosotros hagamos este proceso con ellos nosotros siempre le decimos que la memoria si no es no tiene precio y que no cobramos un solo peso porque respetamos eso y en esta época de pandemia hemos dado un ejemplo porque no nos quejamos no quebramos y pues como la plata no ha sido nuestra razón de ser pues entonces nos sufrimos todo el mundo se queja que pierden los empleos pierden los negocios y como esto no es un negocio sino que esto es una apuesta para mantener la memoria del territorio no cobramos y eso nos hace sentir felices satisfechos de nuestra misión cumplida de mantener la memoria de Silvestre sin ningún precio precio económico sin ningún cobro ruta turina por Silvestre Silvestre y te de pernamento entero llueve muy fuertemente aquí en la ciudad de Cali hoy sábado 11 de julio de 2020 ¿cómo va Mari? ¿y bien? bien ¿y vos? bien bien super bien en medio de la lluvia bien aquí llegamos a una viga y ya no vamos pero ahí nos coge la lluvia mucho más porque estos árboles al menos nos la protegen estamos en Cerro de la Virgen de Guadalupe lo que le llamaban realmente Cerro de la Bandera ¿cómo te parece esta ruta? ¿cómo te parece esta ruta Mari? pues es más como un frío pero me gusta la naturaleza de la primer parte ¿sí? ah sí muy bonita muy estúpida sí no es es que me caminan todo bacanísimo ajá la naturaleza la naturaleza la naturaleza la naturaleza Gracias. 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 De la Lluvia. Así es Vucilberra. Seguimos acá. Hacámosle para abajo con la lluvia. La ciudad no se alcanza a observar ya, venido a este torrencial aguacero que cae esta tarde-noche en la ciudad de Cali. La ciudad no se alcanza a observar ya, venido a la ciudad de Cali, venido a la ciudad de Cali, venido a la ciudad de Cali, venido a la ciudad de Cali. La ciudad no se alcanza a observar ya, venido a la ciudad de Cali. La ciudad no se alcanza a observar ya, venido a la ciudad de Cali, venido a la ciudad de Cali, venido a la ciudad de Cali. La ciudad no se alcanza a observar ya, venido a la ciudad de Cali, venido a la ciudad de Cali, venido a la ciudad de Cali. La ciudad no se alcanza a observar ya, venido a la ciudad de Cali, venido a la ciudad de Cali. No se alcanza a observar ya, venido a la ciudad de Cali, venido a la ciudad de Cali. En este informe ambiental de nuestro Vector E-Torfolios pilotado, para hoy sábado 11 de junio 20. En este informe ambiental, repetimos el cable, como ustedes lo pueden observar en sus pantallas, está operando normalmente. En este informe ambiental de nuestro Vector E-Torfolios pilotado, para hoy sábado 11 de julio 2020. Este sí lo decidí. En caso de que siga lloviendo más fuerte y que se desorden las quebradas, o este que es el río Caño Veralejo. Ustedes ven aquí. Con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. La ciudad está lloviendo muy duro. Acá. Este fue el informe ambiental de nuestro Vector E-Torfolios. En este informe ambiental de nuestro Vector E-Torfolios. El cable operando formalmente.